¡Vamos con este y todo! ¡Cantamos! Y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento. Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver, junto a mí, a ver. Ustedes son muchachones. Y al costado imaginario del encuentro, vengo roqueando desde hace tiempo. Soñando siempre una canción para animarte y darle aliento. La melodía quiere llevar, no puedo indigno de estar contenta. Un buen descanso, tanto en sopa, el abrazo fraternal de un amigo. Correa, la voz, desnago al tapón. Para que de un salto dejes la paloma y el empudrecido. ¡Cantamos! 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 ¡Carneada! ¡Pan! ¡Agua y vino! ¡Eeeeh! ¡Portar! Hijos del brazo La torcida De donde nace Esa intención Tanto de andar Se que variando Y quinta el barrio Donde nacimos Mira a tu lado Todo, todo Cuando te quedes Mirado mismo Lejos de la ciudad Bajo el sol Compartiendo el cambio La torcida La torcida La torcida La torcida En momento La torcida ¡Muchas gracias! Gracias.